La R3, me parece que se puede ir también Joder, que calor Pienso que estoy con el aire acondicionado Pero nada Atacad este objetivo Así que vamos a otro lado Sergio, te estoy viendo que estás manejando la torreta Pero quien es Sergio? Pero no eras tu Sergio El ninja Ninja Ah, que hijo de puta Madre mía Ay, Black ¿Qué hago? Arriba, arriba, rubio Si, me ha matado el mapache El mierda este, ¿no? El que está en la cornisa, ¿no? No, 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 en la cornisa abajo y 3 o 4 Te está siguiendo uno, te está siguiendo uno Vale, tío Vale, me voy a tirar Vale, voy arriba de... Voy a, voy a Bravo A ver si se puede ir Vale, voy yo ahora Contigo, vea Ah, no, no, si este está abajo Me he molado, está abajo El Murphy este, es puto amo Es que este es el de la ley de Murphy Es que este es el de la ley de Murphy Venga, vamos ya, cabal Tomad por culé movida aquí Es una puta mierda, tío ¿Queréis montar? No, pero estoy bien aquí Vale, viene el helicóptero, eh ¿Dónde está? ¿Viene el helicóptero? O sea, te voy a salir con el... con el... con el... con el... con el... con el... Mierda Vale, ya me llevo para arreglar Espera, me voy a meter por aquí Por donde... los edificios Para acelerar al camón Joder No tengo inhibidor Eh, no tengo más Ah... Nos estás inflando tú, nos vas a matar tú Te quiero apagarle... Sí, hijo de puta Sí Bomb me... Un knocker Yo es que... Soy de matar más a la gente, no a los del costero A los del costero Vale Solo aquí, solo aquí si quieres Que me quede algo del costero Vale Vale Sí, sí, ya te lo digo Ah, mira... Ahí ya no se va a conducirlo Y tienes una Ah, yo sí Ponte... Ponte último, ponte último Venga, va Cógelo, cógelo Qué cabrón el coco Vamos a sacar el helicóptero, le damos... Andela Muerto, uno Muy bueno, muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Mira, el otro está ahí, eh Espera, 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 que no les va a ir a... Vale, igual Sube, 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 que me revinza Mira, hay otro helicóptero, mira el helicóptero, eh Está tan loco Tengo un Schitzer pa' él No me ha cargado Vale, vale, vale Fija que al oeste Sí, sí Ya, ya No sé dónde está, no es el localito, eh Abajo, está por bajo Está metido por ahí, entre medias de los dos Vale, vale, vale Este no nos da, este no nos da, este no nos da Atacad este objetivo Hijo de puta Vale, estoy enibido, estoy enibido Estoy enibido, estoy enibido Disparad No sé dónde está, no sé dónde está Toma, ha impactado, ha impactado, la ha impactado Se mueve mucho el hijo de puta, no sé dónde No sé si se ha caído, tío, no lo veo Yo creo que está caído, eh Porque no me lo marca Puede ser, no puede ser Puede ser Se acaba de neutralizar el objetivo Charmin Joder, esa mira mola más que la mía Ahí está, ahí está Vale, os dejo a uno aquí, en la esta En la revista Vale, yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo para arreglar Ni para lanzar el pincel En la revista ¡Tiene el pincel! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Hordiós! Me cago en la puta ¡Me jodas, cabrón! Fuera, fuera, fuera ¡Sube! No, 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 no se puede, se escambalea demasiado. Y luego con la presión de que tienes que matar a la gente, coño. No, ahí viene el escaniz y luego ya recuperarnos que ya soprete y luego ya matar. El camo tuya ahí está mi flado. Han tirado el edificio, ¿verdad? Vale, bajo abajo, ¿eh? Oye, ¿qué otro que maneje más que se ponga el helicóptero? Aquí el rubio un poco. No, yo nada, tío. Escuchad, yo tenemos el helicóptero. Yo es que en plan, yo lo sé manejar, pero eso de luego ya ir a matar el helicóptero o tal y eso ya me empieza a rayar ahí. Es toda cosa, ¿no? Sabía que me iba a comer algo. Matar a jugadores. Mira, ¿no? Sí. El trampe. El trampe. El trampe. Vale, vale, saca el Stinger. Viene un helicóptero. Venga, pues lo coja. Ya, ya. No, ya no lo llevo. Ahora llevo el SMAO. Pero sí, sí, el SMAO está. Dando vueltas alrededor de Alfa. Yo tengo aquí un Stinger, ¿eh? Trae los otros de Alfa. Tiene los tanques, tiene los tanques, tío. Ah, pues trae el SMAO. El del SMAO. ¿Eso es un helicóptero enemigo? Se ha atentado un helicóptero enemigo. Veo un helicóptero enemigo. Aquí, cabrón. Vamos a ver, tío. Bueno, pero también me lo tenía merecido, ¿eh? Yo me he levantado ahí como si fuese aquí en pila de pila. Yo lo puedo todo. Me pongo aquí con Rubio. Para regalar, ¿eh? ¿No tienes para regalar? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. No, había algo. Aquí no, no, aquí no, no. No me he hecho reparando. Tío, me bajó mucho la... No sé si será el internet porque estoy en el pueblo o algo. Pero es que... Me va... No se estaba siguiendo el pollo, ¿eh? ¡Lul! Sí. Madre mía, chaval. ¿De dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que he trabado? Está en el agua. En el agua, en el agua tirando para Alfa. ¿Desde el agua? Vale, ya. Sí. ¿Y te ha enganchado? Sí. Madre mía, pero estaba en tierra, la ha tirado al esmao, la ha enganchado y se ha ido parado. Mira. Hay que atacar este objetivo. Venga! ¡Hombre! Joder! Erso inmortal o qué trunco. Joder. A través de la pared. A través de la pared. A través de la pared. voy a ir aquí, vamos a ver voy por detrás oh, mi bala le he matado, estaba haciendo esta lucha mi bala le he matado Dios flipo, ha sido la la Champions League oh ah, me han matado le he demostrado no tío iba a decirles mato y os reanimo, pero me han matado a ver si vio en el juego me han matado el chaval se ha ido al final me han matado ¿cuál? hay que arreglar ese objetivo tenemos el control del objetivo Bravo estoy viendo un militaje pesado enemigo aleja de tu posición he avisado a un militado enemigo una ayuda he lanzado una granada he visto a un militado enemigo no 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 vamos a sacar el helicóptero y me ha matado el coche si vamos a matar el helicóptero y vamos a matar el coche como se nota el puto internet del pueblo Viene uno, viene uno. No, tío, por hacerte la reanimación de ti, tío. No te he podido reanimar, me cago la puta. Tío. Qué rabia. Atacado ahora mismo el punto señalado. Comprueba del mapa. Hemos perdido el objetivo alfa. Ahí va. ¿Quién es el? ¿Quién es el? Joder, me sube la milita. 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 Adios. Adios. Adios, tío.